Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia estalla ciudad ucraniana de Odessa. Al menos cinco personas perdieron la vida y 18 resultaron heridas. El único objetivo de las arremetidas de proyectiles rusos contra Odessa es el terror, afirmó el jefe de la diplomacia de Ucrania. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Estaremos al tanto de sus argumentos. Al menos cinco personas perdieron la vida este sábado y 18 resultaron heridas en estallidos rusos contra la ciudad portuaria de Odessa. En el sur de Ucrania, indicó el jefe de gabinete de la presidencia ucraniana. El único objetivo de las arremetidas de proyectiles rusos contra Odessa es el terror, afirmó en Twitter el jefe de la diplomacia ucraniana, quien pidió levantar un muro entre la civilización y los bárbaros que acaban con ciudades pacíficas con proyectiles. Solo son los que hemos logrado encontrar hasta ahora, indicó en Telegram el funcionario Andri Yermar. En referencia a las víctimas, es probable que el balance sea mayor. También detalló que entre los decesos hay un bebé de tres meses. La Fuerza Aérea de Ucrania destacó que las fuerzas rusas dispararon una serie de proyectiles desde bombarderos TU-95 sobre el mar Caspio. Dos misiles impactaron en una instalación militar y dos en edificios residenciales. Otros dos fueron destruidos por el sistema de defensa antiaérea según la Fuerza Aérea. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora, no olvides compartir también a través de las redes sociales en lo que es grupos de Facebook, grupos de Telegram, grupos de WhatsApp. Muchas gracias por estar acá. Noticias al Día. El ejército de Rusia anunció el viernes que pretende controlar todo el sur y el este de Ucrania. Moscú informó que busca unir de manera terrestre la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, con los territorios separatistas prorrusos de Donetsk y Lugansk, en la región del Donbass. La operación ofensiva del enemigo en el sur depende de Mariupol. El enemigo está tratando de enfocar todos sus esfuerzos en ello e incluso mover parte de su armada desde Mariupol al sur para seguir. El ejército ruso además afirmó que la conquista del sur de Ucrania permitiría ayudar a los separatistas de Transnistria, en Moldavia, donde Moscú denuncia casos de opresión de la población de habla rusa. El gobierno de Moldavia convocó de inmediato al embajador ruso y le expresó su profunda preocupación por las declaraciones. La justificación del presidente ruso Vladimir Putin para iniciar la ofensiva en Ucrania el 24 de febrero fue defender a la población de habla rusa en el este del país. La invasión rusa de Ucrania fue pensada solo como un comienzo, luego quieren capturar otros países. Por supuesto nos defenderemos todo el tiempo que sea necesario para romper esta ambición de la Federación Rusa. Pero todas las naciones que como nosotros creen en la victoria de la vida sobre la muerte deben luchar con nosotros, tienen que ayudarnos porque somos los primeros en este camino. Rusia afirma haber completado la toma de la ciudad ucraniana de Mariupol, pero el complejo industrial de Azovstal todavía es controlado por ucranianos. El gobierno regional calcula que unos 300 civiles están ahí y ha denunciado unas 20.000 muertes en Mariupol por el conflicto. La ONU sospecha que el ejército ruso ha cometido acciones que podrían ser crímenes de guerra, luego de que una misión en Ucrania documentara asesinatos de 50 civiles en la ciudad de Bucha, cerca de Kiev. La organización no descartó que la parte ucraniana también haya violado el derecho humanitario. La Unión Europea insistió en una solución diplomática al conflicto, pero Putin afirma que los dirigentes europeos apuestan por una solución militar. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, denunció que las negociaciones están estancadas, a espera de una respuesta de Ucrania a una propuesta formulada por Rusia hace cinco días. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de preparar un referéndum en las zonas bajo su control. En 2014, con un proceso de este tipo, Rusia justificó la anexión de Crimea y los rebeldes prorrusos de Donetsk y Lugansk recurrieron a votaciones similares para proclamar su independencia. Tirado al ejército de Colombia, en esta guerra, por momento, parece que sabemos más de los rusos que de los ucranianos. Pero mire usted, según dos fuentes familiarizadas con la inteligencia de Estados Unidos que han hablado con CNN, cuando se trata de las fuerzas ucranianas, los funcionarios del gobierno Biden reconocen que Occidente, incluido Estados Unidos, tienen algunas lagunas de información. Mi pregunta es, cuando se dice algo así, ¿esas lagunas de información son reales o son piezas de distracción para los periodistas y para el trembling? Camilo, ese es un juego que se ha jugado desde hace muchos años en todos los conflictos humanos. Las guerras tienen como primera víctima la verdad. ¿Son ustedes los periodistas los encargados de averiguar si esas informaciones que nos están dando todos los medios son informaciones que obedecen a la realidad de los hechos o detrás de esa realidad de los hechos, entre comillas, hay otra realidad que de pronto no conocemos? Yo le puedo poner un ejemplo fresco aquí en Colombia, en donde una operación de nuestro ejército terminó con la neutralización de 11 civiles en el Putumayo. Y hoy en día tenemos a la prensa averiguando la realidad de los hechos y si los muertos sí pertenecían a la organización criminal, más otras arandelas que le han puesto el problema. No hay que averiguar si eso que estamos viendo es real, real, o me ve ese a un engaño puesto exprofeso, para creerlo así. Eso le corresponde a los periodistas. Uno como analista ve la situación, como experto en inteligencia, el olfato muchas veces le dice a uno, no, esto no parece cierto. Ahora, desde aquí desde Colombia es difícil, leyendo medios, averiguar la realidad de lo que está sucediendo. Pero acudiendo a las fuentes norteamericanas uno podría creer que es una combinación de ambas cosas, que hay mucho de verdad y mucho de mentira en todo lo que estamos viendo. Oiga, coronel, con todo respeto, como dicen ustedes en Colombia, siempre me llama la atención el metalinguaje que usan ustedes los militares. Neutralización de civiles, quiere decir que civiles que murieron asesinados o cuando se dice fueron dados de baja, o sea, que se los llevaron por delante. Pero bueno, es una nota al pie de página. La periodista Frida Guitis, colaboradora de esta casa, y una periodista que yo respeto muchísimo porque suele estar muy bien informada, considera que el 9 de mayo, el aniversario de la rendición de Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial, es una especie de plazo autoimpuesto en Ucrania y por tanto, dice Frida, Putin casi seguramente desatará aún más furia en el este de Ucrania. ¿Cómo lo ve usted? Porque Mariupol está por caer, puede pasar cualquier cosa en las próximas horas, pero sigue resistiendo. Vamos a entrar ya en el día 55, 56, 57 ya de la invasión, y hombre, no han podido tomar Ucrania. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, los rusos ya se tomaron a Kremina, al oriente de Ucrania, y lo último que oímos era que estaban próximos. Sí, sí, cómo no, y estaban detrás de Kremator. Sí, pero lo que quiero decir, lo que quiero decir que pensaban en una guerra de relámpago y vamos ya casi a entrar en el día 60 y no ha acabado la aventura. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree que Putin va a ser más cruel ahora por el 9 de mayo? Es probable que apriete un poquito la tuerca y que sobre todo se ensobervesca tomándose el oriente de Ucrania, la frontera de Ucrania, todo lo que es la región de Donbass, que usted sabe que tiene a Lugansk y tiene a la otra parte que integra esa región. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.